Música Hacemos diferentes actividades, acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía prácticamente en paradas de autobuses, entradas a centros escolares y ya están definidos los puntos donde las diferentes patrullas se mantienen estacionadas para garantizar la seguridad de las personas que transitan por la zona prácticamente lo hacemos todos los días y todos los diferentes horarios Música Policía Nacional Civil Servicio, Orden, Seguridad Música